Señores, le habla José Ríos, con esta máquina, este nuevo invento, es una seguridad especial de que sus muchachos van a mejorar de una vez, van a mejorar la rapidez del bate, van a mejorar el picheo, los padres no van a tener riesgo que se les den un batazo con el niño y el tiempo se les va a cortar por la mitad porque con esta máquina no hay que estar haciendo tantas cosas y yo les aseguro, les garantizo que con esta máquina ellos van a aprender más rápido de la cuenta y tendremos más peloteros en las grandes ligas.